... Muy buenas noches queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en miércoles, pero hoy un miércoles especial. Empieza, como me gusta decir, un tiempo de grandes oportunidades. Estamos en Cuárez Mayá, miércoles de ceniza de este 2020. El Señor nos regala un tiempo maravilloso, un tiempo espléndido. Y nosotros queremos cerrar este día en el que esperemos hayan vivido la Eucaristía... ...hayan vivido ya esa llamada de Dios a la conversión, a una verdadera vida. Y ya hemos recibido este gesto de la ceniza para sentirnos débiles, limitados... ...pero necesitados de ese amor de Dios. Bueno, cerramos este día con un programa de Llevedad con Luz. Y lo hacemos con alguien especial, no por ella, sino por lo que representa en sí. ...es la hermana Juana Vera. Buenas noches. Buenas noches. La hermana Juana Vera es religiosa de Cristo crucificado. Sí, sí es. Y estáis celebrando durante todo este año, desde septiembre de 2019 a septiembre de 2020... ...los 80 años de la fundación de la congregación. Madre María Seiker, Madre Amalia, que el Señor les toque el corazón. Y en Murcia se crea una congregación que está siendo una riqueza para el mundo. ...cuánta gente, cuánta gente desde Villapilar y desde tantos otros lugares... ...pues están, bueno, desde los colegios, ejercicios, lugar de oración, acompañamiento espiritual... ...una riqueza que Dios, bueno, pues empezó con dos mujeres ahí. Luego nos contarás un poquito. Pero cuéntanos, tú naces en ese entorno. Sí, yo nací en una familia muy cristiana y muy numerosa. Diez hermanos, yo hago el número cinco de esos diez hermanos. Estás en medio. ¿En dónde? Nací en Santo Ángel, a la falda del santuario de la Fuenzanta, de Murcia, en la alegría de la huerta murciana. Qué nombre más bonito, Santo Ángel. Sí, sí, allí. Por eso tuve la suerte de conocer tan tempranamente mi vida esta congregación. Y por eso cuando la hermana Alicia me propuso si me importaba compartir lo que yo había vivido y experimentado con las madres... ...la verdad es que me resistí, me resistí un poquito porque, bueno, pues que no soy yo muy así. Pero después... Pero cuando tú naciste, la congregación llevaba cuatro años, cinco años. Tres, cuatro años, sí. Tres, cuatro, cinco años. Exactamente. Con lo cual estaba bien. Había muy poquitas hermanas, sí. Ajá, pero viste el germen. Lo vi, lo vi, lo vi y lo mamé. ¿Y cómo se vivía allí en el pueblo? Madre mía. Pues es que las madres tan pronto fundaron la congregación... ...era una presencia la que hacían en todos lugares que nos cautivaban, nos atraían. En la parte de arriba de la casa de Villa Pilar, durante el tiempo de la guerra... ...los que invadieron aquella finca, pues construyeron una casona grande, una especie de nave para guardar municiones y armas. Muy curioso, porque esa casa ahora es casa de oración y casa de ejercicios espirituales. Llenar de municiones, de otro tipo. Pero ahora otra clase de municiones, sí. Y yo desde muy pequeña, pues tendría cuatro o cinco años cuando yo empecé a subir al colegio de las hermanas de Cristo crucificado. Y bueno, pues yo era muy feliz allí. O sea, nuestros padres nos dejaban en la puerta... ...subíamos por la cuesta que sube hacia la luz y la casa estaba en la parte de arriba de la finca. Y yo recuerdo días de cielo. He vivido allí tanto con las madres, con las hermanas, porque las hermanas primeras que entraron... ...y las posteriores también, pero las primeras creo que imitaban mucho las actitudes que las madres tenían. Mira, eran acogedoras una exageración. O sea, estaban siempre como homeando a ver dónde estaba la más necesitada, la que estaba más sola... ...la que no tenía cariño suficiente para mostrárselo a ellas. Y yo me sentí una de ellas también. Esta niña, que parece que... esto parece una muñequita. Eso, mi madre... Con los deditos, una muñequita. Mi madre forma parte de mi vocación. Una parte muy grande. Y mi madre, el día que yo hice la primera comunión, pues... ...un poquito antes de recibir a Jesús, se me acerca y me dice... ...hija, pídele a Jesús que cuando seas mayor, sea hermana de Cristo crucificado. ¡Ay, mamá, no! Dice yo. Por favor, no. Una premonición de tu madre. Una, no porque la hermana que me ha preparado a la catequesis me ha dicho que... ...que tengo que pedir lo primero por vosotros, por papá y por ti, por mis hermanos, los abuelos... ...no, hija, no. Eso después. Tú primero pídele que te dé vocación para ser hermana de Cristo crucificado. Yo no sabía aquello, ni lo que significaba, ni lo que quería decir mi madre con ello. Pero yo se lo pedí al Señor. A mi manera se lo dije, Jesús, esto. Y, bueno, pues, por eso tengo ese recuerdo de mi madre como protagonista de mi... ¿Quién eres tú de todos? Pues sé yo esa que estoy con la manecita puesta así. Ajá, exacto. Efectivamente, está la de en medio. Y sí, pero son familiares, no son mis hermanos esos, todos, no. Mis hermanos vendrán en otra foto. Están mis padres, unos tíos míos, primos y algunos de mis hermanos. Porque todos tampoco están, algunos de mis hermanas, sí. ¿Y cuándo de verdad Dios te responde a esa solicitud? Tú, de niña, por obediencia a tu madre, le dices... Sí, mi madre me dijo eso. Pero aquí hay otra protagonista de mi vocación, que es madre Amalia. A la que quiero con toda mi alma. No quiero que se me pase, porque luego ya vamos a avanzar en otras cosas. ¿Qué pasa todos los domingos a las seis de la mañana, seis y media de la mañana? Bueno, los domingos a las seis y media, ¿cuándo un niño puede descansar? A las seis y media mi madre nos levantaba para ir a misa de primera a la alberca. Y a veces íbamos pisando rocío. Y sí, íbamos a misa. Y a la vuelta, pues, a veces rezábamos hasta... Yo no sabía lo que rezaban y lo que hacía, porque entonces era así. Y mi madre, pues, era profundamente cristiana, pero tampoco tenía ella una cultura para entrañable, para... Y sí, íbamos a misa con ella y volvíamos a veces rezando el rosario. Pues la carretera de la alberca a Santo Ángel, hay un trayecto rezando... Con el tiempo del rosario, ese tiempo que hay. Pero eso lo mamas en la infancia y yo crece, yo lo guardo, lo guardo. Y sé que son como unos cimientos que Dios quiso poner en mí. Claro. Y entonces aparece Madre Amalia. Sí, aparece Madre Amalia porque es curioso. Yo jamás le dije a Madre Amalia que quería ser religiosa. Pero ella lo dio por hecho sin consultarme a mí. O sea, es decir, ella no sé qué vería, pero yo me extendía siempre muy querida por ella. Y así, entre comillas, pues, un poquito su niña. Pero jamás le dije que sea religiosa. No, solamente me ocurrió una cosa que ella me escuchó decirla. Estando yo en Villavilar, al poco de... Siendo muy pequeña, pues, tendría nueve, diez años, yo iba corriendo por Villavilar, por aquellos parajes que tenían... No había flores, no había naranjos. Y yo me decía a mí misma, aquí quiero vivir yo. Yo quiero vivir aquí. Además, me lo decía como... Era un cruce de sentimientos. No ya por el lugar, sino porque yo sentía que algo dentro de mí se movía ya. Porque había un aroma. Exactamente. Aquí quiero yo vivir. Y bueno, pues sí, allí viví. Y la Madre Amalia nunca me consultó a mí, porque ya había una hermana que tenía mucha confianza con ella, con la que yo hablaba. Y a Madre Amalia la quería mucho, pero nunca me abrí yo a ella, porque tampoco lo sentía. Y ella dio por hecho que yo tenía que ser hermana de Cristo crucificado. Mi madre me dijo que lo pidiera. Pero Madre Amalia es que lo dio por hecho, porque resulta que un día, al terminar la misa, me llamó a la sacristía y me dice, hijita, ya puedes decir en tu casa, pedir permiso a tus papás, porque ya tiene los años requeridos para entrar al posturantazo. Tenía entonces 15 años. Sin que tú dijeras nada. Sin que yo dijera nada. La verdad es que me quedé así, pero al mismo tiempo sentí gozo. Era como un empujón que me daba para algo que yo tenía que hacer. Y aquel día bajé a casa y sí, lo dije a mi madre la primera. Mi madre saltó de alegría, aunque yo creo que lo suponía, porque ya las madres saben lo que sienten y piensan los hijos y ella me ha visto siempre a mí. Pero cuando fui a decirlo a mi padre, pues ya no fue la cosa tan fácil. Primero se hizo el remolón. Luego me dijo que tenía monjitis en la cabeza. Pero que yo era muy joven para ingresar a un convento, que yo tenía 15 años, que yo no lo había pensado bien, que además yo era por temperamento, era alegre, me gustaba mucho la vida con mis amigos y con la gente. Y él todo eso no lo casaba bien. Decía, pues tú un convento, tú bueno. Pero al final me vio que yo le insistí, yo le dije unas razones que tenía. Y al final me dijo, anda, corre con tu madre que seguro que está igual de contenta que tú. Y bueno, pues así. Y cuando decides entrar, ¿qué te dice don Juan Iniesta, tu párroco? ¡Ay, madre! Tu párroco de la alberca, ¿qué te dice? El mismo día que yo entré al noviciado, al postulantado, fui a despedirme de don Juan Iniesta, era el párroco de la alberca entonces, y yo le llamaba a mi director espiritual porque la hermana aquella con la que hablaba me lo había aconsejado, que se adhiera bueno y tal. Y fui a hablar con él, a despedirme, pues nada, me dio su bendición, me dio un abrazo y de pronto vi que me retenía un poquito. Dice, no te vas sin que te diga una cosa. Recuerda siempre que tú te vas a la vida religiosa para ser santa. Madre mía, con mis 15 años, ¿cómo se come eso? ¿Qué hacía yo con ello? Yo no entendía lo que me quería decir, aunque sí lo entendí después más tarde, pero en ese momento no, la verdad es que no lo entendí. Y eso fue lo que me dijo. Te vas para ser santa. Me voy para ser santa. ¿Y después de 60 años? Porque llevas ya 60 años. Madre mía, después de 60 años, pues he sabido lo que era ser santa. Y para mí lo que es ser santa no es hacer cosas, es dejar que Dios haga en mí. Eso lo he descubierto con el tiempo. El otro día preguntaba yo a los niños, en la catequesis, porque como el domingo nos hablaba el Evangelio de santidad y tal, y les preguntaba que qué era para ellos ser santos, y de ser buenos, obedientes y tal. Digo, pues ninguna cosa de esas es, porque el ser santo no es algo que tú haces ni que yo hago, es él que nace en nosotros. Y bueno, pues ahora lo entiendo un poquito mejor. Pues durante estos 60 años he sido muy feliz. Lo primero que tienes que saber. He sido muy feliz. Jamás he pasado días grises y días de pleno sol. Hubo una vez una cruz que yo creía que me sobrepasaba, pero Dios me dio las fuerzas y aquello pasó. He sido feliz, he trabajado con ilusión, recuerdo muchas cosas de las madres que quiero compartir, porque cuando yo conocía a las madres, al principio era una niña y solamente corría por vía Pilar diciendo quiero vivir aquí. Pero cuando ella tenía 13 y 14 años, ya me daba cuenta de las cosas. Y entonces yo, cuando las veía a ellas sobrar, empecé como a cambiar mi forma de ver las cosas. Y me transformé como en una especie de esponja que todo lo quiere, de todo se quiere empapar. Absorber. Absorber. Yo veía, por ejemplo, el amor y perdón que se tenían las madres entre ellas. Cuando una, porque eran tan distintas las dos, cuando una no pensaba lo mismo... No es fácil, porque normalmente una congregación es una religiosa, un sacerdote, que pone en marcha, pero dos mujeres juntas que se pongan de acuerdo y que digan, adelante... Y no te imaginas lo diferentes que eran. Pues eso digo. Yo me daba cuenta ya desde que era pequeña. Eran muy distintas, muy distintas. ¿Por qué estaba Dios ahí? María, sí. ¿Qué recuerda de la madre María Seiker? De madre María Seiker. Era una mujer de cuerpo entero, hecha y derecha. Muy dada a la oración. Y nos contagiaba al resto. Qué jovencita estás aquí, con ella. Ahí estoy con ella. Ahí estoy con ella, sí. Ella estaba ya enferma y un día me llamó para conversar un ratito conmigo y fui. Y gocé mucho con ella, porque le transmitía lo que ella vivía. Era una mujer muy alegre, tenía un don de gente, un corazón que se le salía. Vamos, era la mujer del amor y el perdón. Ella vivió en carne propia la muerte de su marido y los primeros gestos de humanidad, de cercanía que ella mostró fue precisamente a las personas que habían influido más para la muerte de su marido. Y para mí fue un ejemplo extraordinario. Era muy humana, muy natural, muy mujer, no se asustaba de nada, tenía una visión de futuro muy grande, era alegre. Son gente de otra época, ¿no? Sí. Viven anticipadamente. Sí, sí, sí. Porque ella nació en el siglo XIX. Sí, sí. Al final del XIX. Exactamente. Y sin embargo, tiene ya una mentalidad prácticamente de finales del XX. Exactamente, sí, sí. Y la recuerdo, la quise mucho, mucho. Lo que ocurre, a mí me ocurre una cosa. Yo no puedo dejar de decir que la quise mucho, 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 porque paralelo a esto te tengo que decir que Madre María para mí fue demasiado. Desde que niña me sentí muy querida por ella y yo la quise muchísimo. Y luego, pues, tuve esa influencia que tuvo en mi vocación, en mi espiritualidad, yo, en mis formas de ser, parece como que mamé de ella mucho. Ella era una persona de una naturaleza muy débil. Siempre estaba en segundo lugar. El ocultamiento y el pasar desapercibida era lo suyo. Yo, siendo joven, aún no había entrado el noviciado, en un momento la vi sufrir y la vi llorar. No lo sé, todo eso a mí me fue impactando de tal manera que yo creo que el Señor me ha regalado, a través de ella, mucho, mucho. ¿Qué es lo que quieren ellas cuando inicien la congregación y ponen en marcha el que haya otras mujeres, que se inician con ellas? ¿Cuál es el carisma? Ellas, ellas, contemplaron a Cristo crucificado las dos. Y en esa contemplación de Cristo crucificado fue cuando Dios tuvo un sueño. Y el sueño de Dios fue que pondría en la iglesia un nuevo carisma con una nueva congregación. Estas dos mujeres se conocieron después de la guerra, se unieron, compartieron las inquietudes que llevaban dentro, que era llevar el mensaje de la cruz a pueblos y aldeas. Las cosas no fueron fáciles porque después de la guerra ya estuvieron muchas dificultades, dificultades, problemas, dudas, temores, pero al fin el Señor, cuando Dios se empeña en una cosa, vaya que se la consigue. Y al final se unieron y Amalia era de Santander, María de Murcia, se unieron, pero su idea era fundar. Madre Amalia decía ¿por qué en las grandes ciudades hay de todo y en los pueblos y aldeas faltan tantas cosas? Y entonces, pues se unieron las dos, Madre Amalia complementaba mucho a Madre María. Realmente son confundadoras las dos, aunque siempre Madre María ha sido la que se ha llevado, pues, como si dijéramos, la imagen de el nombre, la murciana, la conocida, exactamente. de aquí tenía la historia de su marido, de la muerte, etcétera. Y entonces aquí, lógicamente, pero la idea base del carisma que es fundaciones en pueblo y aldeas exclusivamente para llevar el mensaje de la cruz, pero la cruz que vida, eso fue de la Madre, Madre Amalia. Estamos hablando que ellas inician el C-Carisma en septiembre de 1939, es decir, todavía en España estábamos en la guerra. Muy, y por eso, porque pocas semanas después es cuando prácticamente se dice se acabó la guerra, etcétera, pero en medio de esa división y en medio de ese dolor de un Cristo que sufre por la guerra. Sí, pero Madre María tenía, era de una sociedad media alta en Murcia, tenía muchas influencias en aquel momento y ella durante los primeros meses de la fundación se dedicó a ir a las cárceles y a las oficinas que ella podía asistir para ver la manera de que soltaran presos que quedaron en la guerra de la cárcel como favor especial y como perdón hacia esa tragedia que ella sufrió en la guerra. Decías, de Madre Amalia, en pueblos, en aldeas, que se anuncie que se viva Cristo crucificado. Tú has pasado por seis o siete lugares. Empezaste en Alquerías, en la región, pero sobre todo has vivido en Badajoz. En Extremadura he estado así 22 años. A ver, ¿por dónde has pasado y qué has vivido de cada sitio? Pues mira, en Extremadura estuve en Badajoz todo el tiempo, pero estuve primero en Villalba de los Barros. Allí teníamos colegios y tenemos escuela hogar para los niños de cortijos que no tenían posibilidades de asistir a la escuela. Entonces, les cogíamos allí en la escuela y allí estuve durante ocho años. Después, pues por el espíritu por ahí rondaba en el gobierno general, me propusieron preparar oposiciones porque la inspectora nos había dicho que la escuela hogar no la podíamos mantener si alguna religiosa no tenía las oposiciones hechas. Entonces, pues bueno, me animaron a ello, lo hice y a partir de ahí pues la congregación me propuso si a mí no me importaba trabajar en la escuela pública unos años. Estuve trabajando durante ocho años en la escuela pública, en un colegio público que fue una experiencia preciosa. Yo al principio me asusté un poquito porque entonces yo iba con el hábito y yo decía madre mía, en la escuela pública bueno, pues tuve mucha suerte porque empezando por el director y los compañeros del cole, la mayoría eran catequistas, eran buena gente que se identificaban con los religiosos y me acogieron súper bien y allí me dan todas las campañas de la iglesia venían para la señorita Juana, todas las campañas del día de la vida que lo preparaba yo, todo lo me ofrecían a mí para que yo también me pudiese esplazar con lo bien. ¿Y allí estudiaste magisterio, estudiaste teología? Sí, teología le hice en Murcia cuando vine estuve en Villapilar seis años y en ese tiempo hice teología y luego pues ya después me trajeron a Murcia porque yo le dije pedí nunca estas misiones y cuando lo dije que pregunté que como a mí no me llevaban nunca así que yo no servía para ir allá y me dijeron que el señor te quiera a ti en España bueno, pues me querría en España y no he ido a misiones siempre he trabajado en el cole, en las colegios y he trabajado con mucha pasión en las parroquias en todo lo que atañe y concierne la pastoral parroquial desde catequesia equipos de liturgia coros parroquiales y demás pero las aldeas siempre me han cautivado trabajar en aldeas con la gente de las aldeas donde están tan solos tan pobres tan sin nada pero ahora se habla de la España vaciada están hasta vaciadas del amor de Dios no pero de la presencia quedan pocos pero queda gente en aldeas yo le estoy yendo actualmente a una que se llama Los Collaos que es de Albacete y cuando llego allí se me cae el alma al suelo porque mayores no hay niños esta campaña del Domun va de los niños vestidos ¿dónde fue esto? esto fue en Elche de la Sierra esto fue en Albacete Elche de la Sierra donde estoy ahora esto fue en Elche de la Sierra en una campaña del Domun que organizamos con los niños del pueblo entonces vivía el Padre Jesús 10 y teníamos también la Cruzada Eucarística pero esto fue del Domun sí allí estuve yo 7 años en Elche de la Sierra ahí es jovencito ¿y ahora qué? y ahora pues ahora soy muy feliz trato de de no programarme gran cosa sino vivir el momento presente y lo que Dios quiera donde Dios me quiera mandar lo que pueda hacer yo ahora ya no estoy en colegios pero ya me jubilé y aparte de eso es que ya es mejor que entren los laicos que hace falta que los laicos estén ahí y entonces ahora estoy en la parroquia allí en Elche trabajo en la parroquia en todo lo que hay de parroquia y voy a 5 aldeas a 4 aldeas y trabajo muy bien con las aldeas me siento muy bien y vivo experiencias preciosas cuando vuelves por Santo Ángel cuando ves por la alberca uy madre mía cuando vuelves ¿qué se remueve por dentro? subir a Villapilar es trasladarme a mi primera infancia Villapilar para mí en mi cuna mi casa mis padres mis hermanos Villapilar para mí es todo Villapilar es todo es todo y he vivido experiencias tan profundas ahora las vivo de otra manera ahora si tú me dices ¿cómo eras antes? pues yo decía aquí quiero vivir aquí quiero vivir y ahora pues digo señor donde tú quieras es que ahora estás llevando eso a cualquier lugar a cualquier lugar que bonitas las experiencias vividas en Villapilar en la casa de ejercicios en el jardín externo ver a los niños correr tú no lo sabes pero yo tengo un pisito bueno es de la diócesis yo lo tengo ahora mismo porque estoy con mi madre pero un pisito lo tengo de almacén de libros y de ropa te suena la calle de la luz ¿verdad? claro si por allí subimos al cole pues ahí está en la calle de la luz en el jardín justo en la esquina del jardín a 50 metros de la parroquia con lo cual mirando hacia la sierra mirando al colegio yo desde allí veo la puerta del colegio y veo la cruz en el edificio antiguo grande de la casa cuando yo era niña Santo Ángel no tenía parroquia no era parroquia todavía ahora tiene y entonces las hermanas pues eran las que organizaban cuántos recuerdos si me quedan ahí organizaban pues todas las celebraciones la Virgen del Carmen era la patrona de Santo Ángel que estaba arriba todo lo que es de pastoral de parroquia se organizaba en el colegio de las arriba en la capilla de las hermanas que ya se habían trasladado a la parte de abajo y la madre nuestra madre pues con su tartana si recuerdo un día los domingos preparaba comidas para todos los pobres en el patio de la casa y un día recuerdo yo pues yo era ya tendría 14 años porque ella ayudaba a servir a las mesas y de pronto vio que se terminaba la comida en la olla no se lo pensó dos veces llamó a la hermana que siempre la acompañaba cogió su tartana y se fue a buscar la comida que faltaba en la olla con sus amigos y parientes pero de aquel día no se bajó nadie de Villa Pilar con hambre ni sin comer era así era así ¿dónde estáis? ¿en cuántos lugares estáis? ¿en cuántos? más o menos bueno pues estamos de países España Centroamérica y África y en África solamente hay una comunidad en Centroamérica hay varias en Guatemala en Honduras El Salvador República Dominicana alguna me dejo por ahí como no he oído nunca y aquí en Murcia pues estamos en 16 o así en La Coruña en Extremadura en Jaén Murcia y varias porque como Laguna era esta ¿y siempre en pueblos? siempre en pueblos sí es lo nuestro no hemos estado ni vamos a estar nunca en y en todos los lugares no en todos los lugares tenéis colegio no tenemos casas donde por ejemplo yo antes de estar en Elche de la Sierra estuve en el Bojar junto a Benieján y ahí no hay colegio ahí ese pueblo era muy muy nuestro cuando fuimos y entonces pues seguía con esas características aunque había mejorado muchísimo y ahí había un centro de la mujer y un centro de mayores y se atiende en otros sitios pues en Extremadura por ejemplo tenemos una casa en 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 Cáceres en en Cáceres tenemos una casa en un pueblecito pequeño y las hermanas se dedican a atender a las aldeas solamente las aldeas en Elche también hay muchas aldeas en 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 Jaén hay una casa que ya solamente quedan dos hermanas pero está manteniendo muy bien la presencia del carisma allí y bueno pues si a ti te preguntaran ahora te preguntaran ahora que ha sido tu vida y que quieres que sea que respondes mi vida ha sido lo que yo he querido que sea y quiero que sea lo que quiera Dios demasiado reducido pero he sido muy feliz he vivido experiencias de Dios muy bonicas como decía al principio con cruces y con luces y sombras pero he vivido he palpado a Dios en muchos tiempos de oración me he gozado mucho cuando palpaba que le estaba siguiendo he gozado con eso que se llama vida comunitaria que para mí la comunidad religiosa es vital y me ha ayudado muchísimo y me he sentido siempre muy contenta y he recibido mucho de mis comunidades donde he estado y sobre todo he tenido siempre el convencimiento que mi vida ha sido ser y estar con Él y eso ya es suficiente lo que ha dicho al principio es decir la santidad descubrir que la santidad es dejarse en manos de Dios sí hacer lo que la Virgen María yo quiero hacer yo cosas y no es hacer cosas es dejar que Él haga en ti y entonces ¿qué ha hecho en ti? ¿qué has notado que ha hecho en ti? ¿cómo te ha transformado? te diré primero lo que no ha hecho yo he sido siempre muy sensible he llorado siempre por todo siempre he sido muy blandita y eso no me ha gustado de mí le he pedido mucho a Dios que me lo curara y no me lo ha curado eso es lo primero que ha hecho que no me ha gustado luego ha hecho mucho de mí ha hecho mucho de mí porque nunca he querido dar marcha atrás y eso ha sido obra suya siempre me he sentido gozosa y muy identificada con este carisma nací con ellas lo mamé desde chica y nunca 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 he pasado días malos pero nunca se me ha ocurrido dar marcha atrás nunca y eso se lo agradezco a Dios he tenido la suerte también de que he tenido una familia que que influyó mucho en mí y eso también se lo agradezco a Dios eso te iba a preguntar que estás con tu familia de carne ahora mi familia de carne mi familia de carne es maravillosa es maravillosa porque mis padres no tenían gran fortuna pero tenían un corazón grandote cada uno y ellos su obsesión era que sus hijos se tuvieran siempre unidos y lo mucho poco que tenía lo hizo de tal manera que ahora mis hermanos todos los domingos casi todos los domingos han construido en la huerta una especie de casa de estar allí los domingos se han puesto sus pequeñas comodidades y todos se unen allí con hijos nietos sobrinos y demás familias ¿cuántos sois? ¿cuántos te reúnen? bueno pues sobrinos no sé los que tengo sobrinos sé que tengo 26 o sea que más de 60 personas ¿quiénes son aquí? bueno pues a mi hermano el mayor el de la camisa azul le sigue esta de aquí y de Rosa Antonio Diego Antonia Antonio estos dos mayores han muerto han fallecido ya además se han llevado un año los dos y luego pues después de él Pedro de la camisa cuadros después voy yo que soy esta luego mi hermana Pepita que también es religiosa de las hermanas de Cristo crucificado eso no lo he dicho se me ha pasado a lo mejor es una hermana doble hermana de carne y hermana de congregación mi madre quería tener un hijo sacerdote decía señor me has regalado tantos hijos déjame que yo te ofrezca un sacerdote y una religiosa el sacerdote no lo pudo tener pero tiene dos religiosas dos religiosas y luego Pepita Conchi la de allá quien queda Dori Pepe y Gloria que es la más pequeñita ya está ahí toda la familia toda la familia pues con esa foto Juana terminamos muchísimas gracias a ti por transmitirnos la alegría la alegría de vivir un carisma que es un don del Señor para la iglesia y para las personas que lo viven lógicamente pero sobre todo para la iglesia y especialmente como tú decías en los pueblos en las aldeas donde es necesario también anunciar un amor y un amor de un Cristo que es crucificado que sufren cada uno que es crucificado a mí me encanta una cruz que encontré en Lourdes y regalo a veces que es la cruz de la caridad luego me encontré y por un lado es un Cristo muy plano digamos medieval pero por el otro sitio por el otro lado tiene seis imágenes que es el Mateo 25 hambre, sed enfermo prisionero extranjero y es Cristo crucificado en la realidad desde hoy día pues ahí estáis sirviendo pues yo te pido que me ayudes a dar gracias a Dios por tanto con mi regalán por supuesto que nuestra oración sea un agradecimiento a Dios pues con ese agradecimiento a ti y a Dios con ese agradecimiento también a ustedes por estar con nosotros cada miércoles y este miércoles especial vivan esta cuarema de un modo especial el Señor quiere regalarnos un tiempo espléndido de conversión para encontrarnos con ese amor inmenso que nos tiene y poder resucitar con él pues buenas noches y hasta la próxima semana si ustedes lo desean Gracias por ver el video.